Juvenal Díaz, candidato a la gobernación de Santander, se pronunció respecto a la decisión tomada por el CNE de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández, calificándola como una decisión que permitirá a los santandereanos tener claridad política frente a las elecciones de gobernador en los próximos comicios. Ya esto se veía venir, el Consejo Nacional Electoral actúa en derecho y lo declara inhabilitado para participar en la contienda por la gobernación de Santander. Ante la decisión tomada, el candidato al primer cargo del departamento pidió a las personas que tenían la intención de voto inclinada hacia Rodolfo Hernández que consideren su nombre para la gobernación de Santander. Pedirle a todas esas personas que tenían la intención de voto por el ingeniero Rodolfo Hernández que consideren mi opción para la gobernación de Santander. Soy un general en retiro que ha recorrido el departamento, ha escuchado a la gente, ha presentado una propuesta viable, no politiquera, no populista, y que va a trabajar 24-7 por la seguridad de los santandereanos y por mejorar sus condiciones de vida. En días pasados y ante la dilatación de los tiempos para la toma de la decisión, el general Juvenal había hecho un llamado a la CNE solicitando un fallo definitivo sobre si el candidato podía o no aspirar a la gobernación.